Entre tu gente va creciendo esa sonrisa que está luchando contra ti. Pero ven, siéntate Juan Lobo, vamos a tomarnos un café y a celebrar la coincidencia. ¿Usted dice? Claro que sí. Bueno, chévere, gracias. ¿Quieres un cafecito? Bueno, sí, un negrito. ¿Cafecito? Entonces me estaba diciendo Juan Lobo que estás buscando a un hombre que no conoces, ni sabes cómo se llama, ni qué cara tiene. Sí, pero tranquilo doctor, cuando tenga el tipo enfrente, yo lo voy a identificar rapidito. ¿Usted qué está por aquí, doctor? ¿Qué pasó? Bueno, Juan, un problemita con mi esposa, pero ya está todo resuelto. Ah, broma, cuánto lo lamenta. Bueno, mandale saludos. Claro que sí. Por cierto, Juan, esta tarde me presentan la maqueta de tus grabaciones. ¿En serio? Y hay dos arreglos listos, terminados. ¿Ya están listos? Claro que sí. ¿Listo, listo, listo? ¿En serio? Sí. ¿Y cuándo los escucho, doctor? Bueno, esta tarde, si quieres. Te los presento. Chico, por cierto, Juan, estaba pensando en la presentación, en el lanzamiento de tu disco y tengo unas ideas excelentes acerca de la programación, si hacemos una presentación al primer día, el lanzamiento, el... No, chico, no, Antonio, Amel, por favor, no, espérate ahí, Héctor. Amel, ve arreglando aquí. No, hermano, no puede ser. El que la hace, la paga. Pero, ¿qué hice yo, mi hermano? Yo la estoy pagando. Pasé toda la santa noche bailando merengue con tu hermana, mi hermano. Y ahora pretende hacer aquí un homenaje, no sé qué, a José, a el de... ¿Amaneció otra vez? José Alfredo Jiménez, fue tan luchera. A mí me encanta la rastrera. ¿Sí? ¿A ti te gusta? Ahora, yo lo que me pregunto es, ¿cómo fue que ella terminó en tu casa? Porque yo la hacía más bien yéndose al prostíbulo que es lo que a ella le gusta. Ella pasó por el prostíbulo, ok, pero fue a buscar otra cosa, fue a averigar una cosa. A ver, tu hermana es bien, chicos, para allá de eso. ¿Sí? ¿Cómo sabes tú eso? Yo pasé toda la noche escuchando el santo cuento, 20 veces por lo menos. Sí, mi hermano, yo no sé cómo van a ser. Es un problema, un problema que ustedes tienen es por un malentendido, etc. Eso se soluciona hablando, hablando. Ustedes son hermanos, solucionan. Y si no, voy a pagar yo, durmiendo en un sofá, mi hermano. Ah, pero el sofá es bueno, porque hay sofá así y sofá, si tú eres igualito a tu hermano, igualito a disperso, chico. De verdad, tiene que solucionar ese problema. Yo no soporto estar con dos mujeres en la misma casa, ya yo tengo bastante con mediática, chico. No, soluciona de verdad tu problema con tu loca, porque si no, vas a tener que ir a dormir a la calle. Los niños con páncreas se lo van a agradecer muchísimo, como te venía diciendo, comadre. Yo quería estudiar periodismo, pero claro, imagínate, yo no tengo tiempo de nada, la mendicidad consume. Mira, vos sabés, gurusa, que yo siempre te había querido preguntar, pero me daba como pena, porque, bueno, no sé, pero ya que vos sacáis el tema, yo no voy a atrever. ¿Por qué soy así como tan en la vida, no? Porque vos habéis estudiado. ¿Por qué vos terminaste en esto? Porque yo estoy haciendo labor social, por eso. ¿Me da una limonita? Sí. Ay, gracias, mija. Dios y la patria se lo van a premiar. ¿Y tú sabes también qué pasa? Que yo he estudiado, yo soy bachillera, que es donde tú me ves, y leo. Y claro, como los libros están tan caros, ahorita lo único que después lees es la información nutricional que sale detrás de los productos, ¿no? De la comida, pero... Pero bueno, chica, algo es algo, lo importante es no perder la costumbre. O sea, que vos y yo casi somos colegas. ¿Casi? Casi, porque vos sabés que mi tío Rudia, que ese fue que me puso mi mediática, bueno. Bueno, mi tío Rudia quería que yo estudiara periodismo, y él me puso mi mediática porque yo es que hablo mucho, ¿ah? Yo, yo que soy una tumba, gurusa. Sí, la verdad es que era una tumba. ¿Ah? ¿Y era como terminé, no? Sí. Porque no se me puso picha. Pero no digas eso. No, me puso a decir, ¿se es quemado? Eso no es picha. Pero no digas eso, que en la vida uno tiene que tener aspiraciones, chica. Ah, mira, Dios a uno lo mandó a esta tierra para que uno, bueno, uno haga el bien por uno y por los demás, ¿ves? Señor, mira, ¿quién me va una limonita para los niñitos? Por favor, una limonita. Gracias, gracias. ¿Tú estás viendo a ese señor? Ajá. Ese señor es un brujo. Ve, pero yo le saco su parte positiva, su parte buena. Ay, que la bruja, vos sos una santa. Que Dios te bendiga, bruja, vos sos una santa. Es una bruta, ¿no? ¿Es que no puedes ser una modelo así? Pero ya va, confíen en mi criterio, por favor. Mira, mira, si están hablando de mí, por favor, lo hacen en voz alta, gracias. No, mi amor, tú quédate tranquila que no estamos hablando de ti. Están hablando de otra cosa, de verdad. Sí, sí, es otra cosa, Maru. Lo que pasa es que nosotros estamos discutiendo porque si queremos hacer una prueba de video a ver si funciona, ¿por qué no sabemos? ¿Y tú acaso dudas de que yo soy una mujer linda, bella, hermosa y espectacular, Federica? Mira, un momentico, Maru. Yo conozco muy bien a mi hermanito y, de verdad, yo quisiera saber si él sabe que tú estás trabajando aquí. Chica, fíjate que no, que no se lo he dicho. Pero él y yo, querida, acordamos de que cada uno se va a ocupar de su carrera. ¿Ves? Además, el sueño de mi vida siempre ha sido hacer modelo de videoclips. Ya, pero tú no querías ser cantante. Sí, querido, pero deja que te explique. Lo que pasa es que yo soy como el arroz y los cereales. Integral. Perdón, señora. Ay, permiso. Hola, Maru, hola. Es que necesito que... Mamá. ¿Qué le pasa que se demora tanto? De que se hubiera hecho íntimo el imbécil esposo de mi mamá. Doctora María Teresa Pérez. Comunicarse con recepción. ¡Se va a suicidar! ¡Se va a matar! ¡Hay un señor montado en la sota de ese edificio que se va a matar! ¡Mami, mami, mami, mamita! Mami, porfa, párate. ¡Mami! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Tenía compasión que yo soy una poja! ¡Suélteme! Yo voy a entrar. Y cuando mi mamá se entere de esto, los va a botar, los va a picar en pedacitos, los va a... No, no, estoy harta. Yo no voy a buscar al imbécil de Gonzalo. Y le voy a decir hasta del mal que se va a morir. Porque él no tiene ningún derecho a prohibirme nada. ¿Sabes, Juan? La verdad es que yo tengo mucha confianza en tu proyecto. Hacía años que no teníamos un producto tan bueno, tan acabado. Es que tu talento se pierde de vista, muchacho. Bueno, no siga, doctor, porque me lo voy a creer y le voy a pedir aumento, ¿yo? Dime una cosa, muchacho. ¿Lograste hacer efectivo el cheque? Sí, doctor, muchas gracias. Usted no sabe lo que va a significar ese dinerito para mi familia, ¿yo? Porque es que últimamente estamos en una situación económica tan difícil, doctor. Bueno, qué bueno que te puedo ayudar. ¿Sabes una cosa? Yo estoy seguro que tú vas a tener mucho éxito. Vas a vender millones de copias. Pero eso sí, tomará su tiempo, habrá algunos reveses, pero yo sé que tú, Juan Lobo, vas a triunfar. No, doctor, vamos a triunfar los dos, porque detrás de todo esto está usted. Bueno, eso sí es verdad. Qué roma que yo vine acá buscando un tipo, ¿verdad? Y capaz el tipo ya se fue. Ay, vale, con las ganas que yo tenía de cantarle sus verdades en la cara, chico. ¿Cantarle? Bueno, pásamelo por escrito a ver si te lo autorizo. Yo mañana se lo escribo. Juan. ¿Tú qué haces riéndote con este tipo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!